Jóvenes estudiantes se abrigan como pueden y se dirigen a clase en Kabul, pero no son tantos como de costumbre. Durante la madrugada y la noche hace tanto frío que la mayoría de nuestros alumnos no pueden venir. Es el invierno más frío en Afganistán en 15 años, con temperaturas que descienden hasta los 32 grados bajo cero, matando a más de 100 personas y agravando una crisis económica y humanitaria más amplia. Esto en un contexto de 6 millones de personas es un número asombroso de personas llamando a la puerta de la hambruna, en condiciones parecidas a la hambruna. El mes pasado las autoridades talibanes ordenaron a las ONGs que impidieran trabajar a la mayoría del personal femenino. Esto ha llevado a muchas agencias de ayuda a suspender sus operaciones en las últimas semanas, provocando la respuesta de los talibanes. Se trata de un acto de crueldad, organizado por las Naciones Unidas, y es inaceptable. En la ONU hay una ley que dice que hay que mostrar respeto a todas las personas y a todas las religiones. Nuestra religión no permite que las mujeres trabajen de esa manera. El miércoles la ONU declaró que los talibanes habían concedido algunas excepciones a la prohibición y que la comunidad humanitaria estaba negociando con ellos para intentar conseguir más a fin de permitir que las trabajadoras siguieran prestando una ayuda vital en un momento de crisis humanitaria sin precedentes.